Organizado por el Rotary de Comodoro Rivadavia y Voz del Golfo, este sábado de 14 a 19 hay una actividad solidaria destinada a los más chicos, juntos por los niños, es el nombre de esta actividad que se realizará en el Socio Fundadores, decíamos, y la idea es recolectar alimentos, ropa de abrigo para quienes más lo necesitan, incluso alimentos para los merenderos de nuestra ciudad. Lo que estamos pidiendo es zapatillas y ropa de abrigo, el lema de este evento es corazones abrigados, por eso pensamos en ropa, en zapatillas, en ropa de abrigo, en mantas, y alimentos no perecederos, porque la decisión también está acompañar a algunos merenderos, que sabemos que por ahí tienen algunas necesidades, sobre todo lo que tiene que ver con leche, un chocolate, o con los que quieran acompañar azúcar, que son las cosas que se necesitan para salir adelante con una copa de leche, unas galletitas, o lo que necesiten los chicos de repente para poder tener algo en su pancita calentita una tarde. Bueno, ¿dónde se va a estar realizando y cómo va a ser justamente que la gente va a poder sumarse? Bueno, esto va a ser en el Socio Fundadores, va a ser a partir de las 2 de la tarde y hasta las 19.30, con muchos shows, todo es solidario, todo es gente que se ha sumado, que va a estar en el escenario donde va a haber cantantes, bailarines, va a haber música, un show al final, que puede armarse con algo de baile también, los chicos se van a llevar golosinas, aquellos que quieran que se acerquen y a compartir con nosotros, esto es juntos por los niños, juntos por los chicos, y tiene que ver con esto, ¿no? Todos juntos, no solo los locutores, que se van a sumar colegas también para estar en la animación y acompañando, juntos por los niños, también tiene que ver con cada uno de nosotros, los que integramos esta sociedad en Comodoro Rivadavia, sabemos que es muy solidaria, y también hacemos hincapié en esto de que ser solidario no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, y por ese camino vamos. Bueno, me imagino, entonces la ropa de abrigo es fundamental, las bajas en temperaturas, ya se están haciendo sentir, así que para todos los talles, me imagino. Sí, 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 todos los talles, lo mismo que zapatillas y mantas, todo lo que sea ropa de abrigo, todo lo que sirva para calentar un poquito, aunque sea el alma de alguien, el corazoncito de alguien, va a estar bien recibido. Así que los esperamos a todos.